Bien. Bueno, ¿cómo la están pasando? Bien. ¿De dónde son? De La Prida, provincia de Buenos Aires. Bueno, ¿por qué eligieron Iguazú en estas vacaciones de invierno? Sí, porque era un destino que teníamos programado hace tiempo y nos parecía un buen lugar para visitar. Bueno, caballero, ¿sensaciones de este lindo momento? Sí, hermoso, muy lindo lugar. Bueno, ¿hace cuánto llegaron? Hace un día, un día. Bueno, ¿qué nos puede contar acerca de la ciudad, más allá de las cataratas, no? ¿Qué puede destacar del centro, de la ciudad en sí? Sí, lindo, lindo. La verdad que es muy pintoresco. Sí, sí, sí. Bueno, ¿se esperaban algo así o era más o menos lo que se imaginaban? Era más o menos lo que no. Yo ya había venido en una oportunidad y hoy regresaba con él que no conocía. Bueno, ¿sorprendidos por el marco, por la cantidad de gente que se ha llegado? La verdad que sí, sorprendidos también por el nivel del agua que tenían las cataratas hoy, que no era común. Así que, sí, una gran sorpresa. ¿Tocaciones de invierno? ¿Por qué eligieron Puerto Iguazú? Sí, porque nos comentaron allá donde vivimos nosotros que era muy lindo y, bueno, pero nos encontramos que eran muchos kilómetros. Así que, bueno, paramos allá en Federación y, bueno, y ahora estamos acá. Mañana nos vamos a las cataratas y, bueno, espero que nos toque lindo el día. Bueno, ¿consiguieron un lugar? ¿Tuvieron algún inconveniente con las familias? No, no, conseguimos una cabanita, así que, bueno, ya la habíamos reservado, así que todo bien, paseando. ¿De la ciudad qué nos podés contar? ¿De la gastronomía, hostelería? No, la verdad que hermosos, me encantan. Es una vegetación, una selva muy, muy linda. Eduardo. Bueno, contame, ¿dónde son? De Buenos Aires, Quilmes. ¿Por qué eligieron Puerto Iguazú, el destino para estas vacaciones? Porque nos dijeron, ya comentaron que era lindo y todo, y aparte los chicos no conocieron tampoco. Estamos viendo eso, muy lindo, la verdad que muy lindo. Bueno, ¿cómo le trata, si se puede decir, frío en esta parte? No, bien, llegamos ayer y bien, la verdad que bien. Dentro de todo, se amortizó un poco, pero bien. ¿Qué podés sacar de la ciudad? ¿Era lo que pensabas, lo que te imaginabas? Sí, sí, muy buena atención, dentro de todo, bien. Lindo. Dentro de todo, muy buena atención, el clima de la gente también. Bueno, ¿mañana van a cataratas? Sí, sí, mañana, bueno, hoy fuimos, hoy vamos de vuelta porque no terminamos de recorrer, pero sí. ¿Mucha gente? ¿Cómo fue el movimiento? ¿Qué les pareció? Bien, bien organizado, así que bien, dentro de todo, bien parejo.